Y les digo con toda precisión que el lugar que sea debe ser ejercido con absoluta responsabilidad. La clave se encuentra en ejercer el poder desde cualquier ámbito con absoluto equilibrio. Esa es la clave, el poder con equilibrios que permita de forma sencilla ejercer la función para brindar resultados. De un poder con equilibrios que cuando se ejerce permite transmitirle al ciudadano absoluta confianza que entonces se logra el vínculo tan dañado entre una sociedad carente de esperanza y un político carente de credibilidad.